La Municipalidad de Concordia acaba de aprobar la Ordenanza 36.878, consolidándonos como el primer municipio de la provincia en aplicar políticas públicas en pos de la excelencia en la selección de recursos humanos que establece para el ingreso a la planta los siguientes requisitos. La existencia de vacantes, superar un concurso público, abierto o cerrado, tener entre 18 y 45 años cumplidos, contar como mínimo con estudios secundarios completos, no tener antecedentes penales, no adeudar impuestos, ni municipales, ni provinciales, ni nacionales, realizar una capacitación obligatoria previa acorde a la labor a desempeñar. Hoy hemos logrado el objetivo que nos propusimos hace tres años. Tenemos normas claras y transparentes para el ingreso al municipio, Municipalidad de Concordia, la gestión de la gente.